No, no es mentira, se ha confirmado una noticia excelente para la temporada número 4 de la serie No es cierto, solo me volteé un segundo Pero para que entiendas todo a la perfección y que esto podría implicar que la temporada 4 pueda llegar antes Quédate hasta el final de este video, vamos a explicarlo todo a detalle Porque si bien es una noticia cortita, al final de cuentas implica y significa muchas cosas tanto buenas como muy buenas para la serie En realidad esta noticia no implica nada malo Pero bueno, sin más que decir, quédate porque repito, la temporada 4 puede llegar antes de lo que ya está estipulado Mucho, mucho antes de hecho Así que sin más que decir, vamos a comenzar con este video Antes de comenzar con este video me gustaría aclararos ciertas cosas Y es que pasa que con un video que subí el día lunes sobre un hilo que hablaba del especial de Nueva York Yo tuve el error de no haber puesto bien los créditos en el hilo que estaba comentando Y por eso mismo y también por no hacer explícito que los créditos correspondían a esa cuenta en particular Puesto que me puse en contacto con la chica para arreglar esta situación Y pido una disculpa por eso mismo, vale Si quieren ver este hilo a detalle y de hecho les conviene porque es muy interesante Pueden encontrarlo en la descripción de este video, vale Dicho esto y aclarando todo esto, vamos a comenzar con este video, vale Punto número 1 ¿Cuál es esta buena noticia y qué es lo que implica? La buena noticia y gracias a Miraculous México por confirmarnoslo Fue que el día de ayer a través de un directo El codirector de la serie mencionó que Samji La empresa de animación que ha animado el especial de Nueva York Y que se encargará del especial de China Regresará para algunos episodios de la temporada número 4 Esto a priori puede sonar como que es algo muy equis Pero es todo lo contrario Lo primero que implica esto es que por supuesto Samji al ser un estudio de Corea del Sur Un país que relativamente se le está pasando mejor en estas épocas de pandemia En el sentido de que tienen más orden, tienen más control de las cosas Y por ende no se ha tenido que frenar tanto la vida por allá Pues evidentemente eso hace que la animación de algunos episodios Puede estar lista mucho tiempo antes que anteriormente como creíamos Y es que anteriormente nosotros simplemente nos reducíamos a pensar Que la animación estaba llevándose a cabo en un estudio de la India O bueno, en varios estudios de la India mejor dicho Pero al final la India es uno de los países más afectados Por esto último que está sucediendo en este año Entonces eso evidentemente hizo que la temporada 4 se retrasase aún más Con esta noticia entonces podemos decir que Dado a que Samji se está ocupando de algunos capítulos de la temporada 4 No de todos Puede que la temporada 4 pueda llegar un poquitito antes Ahorita diremos las fechas exactamente Pero además de esto, esta noticia implica que la temporada 4 tendrá muy buena animación No sé si tú eres de las personas que se fijan los detalles Pero permíteme explicártelo un poquito más, ¿vale? Así que presta toda la atención del mundo Durante la temporada 1 si tú regresas a verla Puedes notar que la calidad de animación es superior A algunos episodios de la temporada 2 y de la 3 Por darte un ejemplo muy práctico de los últimos episodios de la temporada 3 Puedes por ejemplo fijarte en el capítulo Ani Maestro Y posteriormente puedes fijarte en episodios como por ejemplo El de Where That La diferencia la vas a notar luego luego Pero bueno, ahorita vamos a pasar también a comparar todo eso Ahora, toda esta noticia y que la temporada 4 llegue un poquito más rápido que lo que tenemos planeado No solo implica otra cosa que va conectada con uno de los siguientes especiales Ya lo trataremos en el siguiente punto Pero al menos a priori esto implica que el capítulo famoso de la cuarta temporada El cual si no lo sabías es el capítulo número 100 Aparte de probablemente el final también de esta temporada Y probablemente algunos episodios random van a ser animados tiempo antes de los demás Lo que aquí es importante es que la temporada 4 repito O al menos algunos vistazos más claros pueden llegar antes Entonces, a qué me estoy refiriendo con todo esto Y cuál es el punto al que voy Punto número 2 ¿Esto podría adelantar la fecha de estreno de la temporada 4? Todo depende de una sola cosa Pregúntame por qué Como dijimos en el punto anterior Por supuesto que sí Creo que es algo que puede llegar a suceder Pero depende específicamente de una sola cosa Y esa es el especial de China El especial de China ya sabemos que cronológicamente va antes de la cuarta temporada Eso implica que cualquier canal de televisión Que quiera estrenar la temporada número 4 Primero tendrá que estrenar el especial de China Bajo ese entendido nosotros sabemos que de hecho el especial de China Ya está listo entre comillas De hecho hace dos meses Thomas Astro publicó en su Twitter Que ya había recibido la animación del especial de China Y que era soberbia Y que básicamente la había encantado Esas son muy buenas noticias a priori Pero además también nos quiere decir Que la animación básicamente ya está en sus puntos finales La fecha de estreno del especial de China Primeramente se había estipulado Para justamente la navidad del año 2020 Ya estamos en épocas navideñas Falta básicamente una semana para estar en navidad Pero desafortunadamente no se ha tenido ninguna actualización de este anuncio Por lo que podemos ir olvidándonos De que el especial de China Se estrene en estas fechas Casi nadie estrena cosas nuevas Ahorita en navidad Y menos en estas fechas Donde ya son finales de año Básicamente Así que lo que podemos esperar Es que la siguiente fecha Para el especial de China Que nos habían dado Sea la oficial Y en la que se va a estrenar Dicha fecha es el primer cuatrimestre del año 2020 Pero más particularmente Los meses de marzo y abril En marzo y abril Según se tiene estipulado Se va a estrenar este especial No quiero No soy tan fuerte Ahora sabemos que los canales de televisión Funcionan independientemente los unos de los otros Por lo cual Cada canal de televisión Toman sus decisiones Y eso quiere decir Que si un canal de televisión Quiere transmitirlo antes Puede hacerlo sin ningún problema Si nos basamos de eso Y de lo que pasó en el especial de Nueva York Si nos basamos también en el hecho De que ya está animado Y sobre todo Si nos basamos en el hecho De que ya se tiene que estrenar Al siguiente año Pues el especial de China Podría llegar Si bien nos va A finales de enero O a inicios O durante el mes de febrero Creo que esa sería la mejor noticia Y creo que es muy factible Que suceda Una vez más Nos demuestra que Samji La empresa que está en Corea del Sur Y que ha animado Este especial de China Y que se encargará De algunos episodios De la temporada 4 Pues lógicamente Trabajan más rápido Porque repito En este último año Que ha sido complicado para todos Ellos tienen la ventaja Dicho esto Y sabiendo que todo depende Del especial de China Entonces la temporada número 4 Por supuesto que tendrá que llegar Después de él Y si bien Nos va Algunos episodios Podrían estrenarse antes Gracias a esta empresa de animación Y eso podría implicar Entonces Que la temporada 4 Pueda llegar Por allá de los meses Quizá Pienso yo Muy muy Positivamente A lo mejor me estoy equivocando Esto no está confirmado Por allá de los meses De marzo O abril Incluso podría ser en mayo Así que se vienen Épocas muy interesantes Para la temporada número 4 Esperemos que así sea Porque creo que ya todos Queremos verla La única fecha Por el momento Confirmada Y estipulada Es hasta el mes De septiembre 2021 Sin embargo Tenemos que aceptar Que esa fecha La veo muy lejana Y dudo mucho Que se respete Yo creo que la van a estrenar antes Ya nos exhibiste Pero bueno Aquí está Esta buena noticia No solo es que hay buena animación En algunos episodios De la temporada 4 Probablemente los más importantes Sino que además Puede estrenarse antes Oye Esa es una muy muy buena noticia Por eso puse en el título Confirman lo mejor Para la temporada 4 Por supuesto Que es lo mejor Dicho esto entonces Y si aún estás un poco confundido O si no notas ninguna diferencia Sobre la animación de Samji Y la animación De los otros estudios De la India Permíteme Darte unos ejemplos Muy muy claros Punto número 4 La animación de Samji Contra la animación De otros estudios Lo primero que tenemos que notar Y está apareciendo justo ahora Es el movimiento De los personajes La animación Como tal Básicamente Tanto el cabello Como repito El movimiento Se nota más fluido Que si otro estudio De animación Lo anima Por ejemplo Eso lo puedo notar A priori En el cabello Y lo vas a notar Cuando lo anima Samji El cabello se mueve Muy fluido De hecho las texturas Incluso de los personajes Tanto en su ropa Como en su cabello Como en los objetos Que traen consigo Se ven muy detallados Por ejemplo Lo algo que hace Que Samji Se note luego Luego que lo está animando Ellos O que los están animando Ellos Es Hawk Moth Vean nada más La diferencia Entre un estudio De animación De la India Y vean entonces La diferencia Con Samji Lo mismo Pero más barato La iluminación De la guarida De Hawk Moth Y como esta se refleja En su traje Es algo que se puede notar A simple vista Y no me negarán Que está mucho mejor La de Samji Entonces creo que eso Es lo primero Que hay que notar Por ejemplo Para que te des una idea Más amplia todavía Episodios animados Por Samji De la temporada Número 3 Son los de Ani Maestro La titiritera 2 Y el final De la temporada Número 3 Tanto Love Hunter Como Miracle Queen ¿Vale? Para que te des una idea Muy clara Y luego los compares Capítulos animados Por los otros estudios De la India Por ejemplo Son Backwarder Where Dad Cat Blanc Y Desperada Otro episodio animado Por Samji De la tercera temporada Es el de Ladybug Por favor Nota los movimientos De cámara Y nota también El movimiento De los personajes Repito Creo que ya ha quedado Un poquito más claro El por qué Samji Es mucho mejor ¿Verdad? No solo eso Sino que además Afortunadamente En el país asiático Son mucho más responsables Que en otros países Así que Eso aumentará La probabilidad De que la temporada 4 Llegue antes Pero bueno Estos si que son Muy buenas noticias Por el momento Este mes Para tu tranquilidad Todavía no se ha Revelado absolutamente Nada importante Ni de la película Ni de la cuarta temporada Ni de absolutamente nada Por lo que desafortunadamente Este mes Si no salen Las siguientes semanas Una noticia en específico O algo más Probablemente No tendremos Nada nuevo De la serie Hasta el siguiente año Pero si sale algo nuevo Ya saben Que aquí en este canal Vamos a traerles Absolutamente todo ¿Vale? Que buen servicio No te pierdas Ningún video Y te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Ya casi llegamos Al millón Faltan como 109 mil Suscriptores Así que les propongo Una dinámica Cuando lleguemos Al millón Voy a ir a una tienda Y voy a comprar Absolutamente Todo lo que me encuentre De Ladybar Cuando eso pase Hagamos un sorteo Internacional Que por cierto Estamos haciendo un sorteo Justo ahora Navideño Que aún no ha terminado Por si quieres Participar dentro de él ¿Vale? Puedes encontrarlo En la pestaña De comunidad De mi canal Pero cuando lleguemos Al millón Se hace un sorteo Gigantesco Ah caray Eso si me interesa Está interesante Así que Compartan el canal Con todos sus amigos Que se suscriban Y lleguemos pronto Al millón Para que Oigan Puedan ganarse Muchos Muchos premios ¿Vale? Sin más que decir Ahora sí Nos vemos hasta el siguiente Video chicos De su lado derecho Estará apareciendo Un video En donde hablamos Sobre los 7 misterios Más grandes Sobre Miraculous Ladybar Que hasta el día de hoy No han sido resueltos Y la verdad es que Sinceramente A todos nos surge Que ya se resuelvan Por el amor de Dios ¿Estás de acuerdo Con la lista? Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo Un video En donde hablamos Sobre una teoría Del Hawk Moth Del futuro Y en que episodio De la temporada Número 4 Podría aparecer Ve a verla Nos vemos